Yo un día por gordo, güey, me quedé sin cinco baros por comerme un taco y me puse ahí a talonear ahí en Metro Pantitlán. Chale, la neta se sentí bien culero porque no me quería dar la banda, güey. No mames. ¿Hace cuánto tienes esa, güey? No, estaba un chingo, güey, pero pues la neta ahí estaba, oye, no me presta, estaba de apeso, güey. Un pesito que me preste para mi boleto y así. Y me faltaba un baro, güey. Ya hasta que una señora ya me vio bien triste lloviendo, güey. No mames, güey. Para mi canal, órale tu barito y ya dije, no, señora, la amo un chingo, güey. Y ya te fuiste para allá. Ya, el peñón viejo y ya después del peñón viejo me fui caminando. Yo caminaba hasta el chante, pero todo fue por chingarte un taquito extrao. Todo fue por un taco extrao, güey. Valió la pena, valió la pena ese talón, ¿no? Problemas de gordo. De gordo y de pobre, ¿no? Sí, güey. Qué olas, esa bandita que traza. Bienvenidos a un tour gastronómico más. Nos encontramos aquí en el mero barrio del Metro Bondojito. Y tenemos un invitadazo que, si algo le sabe, es a la tragazón, mi gente. Mi compa, Lalo Villar. De la ruta de la Garnacha, chingada madre. ¿Cómo andas, papito? Se juntaron los Lalo's, banda, ¿para qué? Por fin, por fin, carnal. Para pagar, padre. Sí, güey. Yo veo que te la sabes, machín. A todas las estaciones de metro que hemos ido, en la gran mayoría, ah, sí, ya vino también el quilo de la ruta de la Garnacha, chingada. En todos lados te has parado, carnal. Ve la diferencia. Así son los pasos del año, padre. ¿Sí ha subido un chingo de peso? Sí, lo que te platicamos la otra vez, de que la neta sí, después de ocho años ya es como de, ah, su pincha madre. ¿Cómo cuánto, cuántos, en kilos, cuánto has subido, no tienes así como una cuarentena? Pues yo empecé, empecé la ruta de la Garnacha como con 79, y yo decía, uy, no mames, estoy bien chido, y ahora te dan como en 90. Ah, no, sí, varios, entonces. Sí. Y eso que también de pronto te cuidas acá, ¿no? Sí, güey, la neta, sí, pero pues. Es tu pasión, ¿no? La papa. El huevo, sí, está muy chido, carnal. Y hasta tú ya conoces aquí en la zona, güey, a Bondojito, dos, tres puestos. Pues, la neta, yo he estado aquí en la Bondojito, pero no en el metro, güey. O sea, como que ese no era mi metro para salir, yo siempre era de línea nueve, la pati, la rosa, la café. Las chiles céntricas, no las chiles. Exacto, porque yo he ido a Panesa, güey. Esta nunca, la neta, el chile no, pero pues la Bondojito es mero barro, ¿no? Sí, güey, vamos a ver qué tal andan de sazón acá los puestos. Y acompáñanos en este tour gastronómico de la Bondojito con mi compa Lalo Villar, gente. A huevo. Vámonos. Vamos a hacer una foto con la señora, le dice que si estamos haciendo una foto con ella, le recuerdo. ¿Por qué? En esta parte feo y le va a la América. Oigan, no se ponen las dos cosas. No, yo no voy a cambiar una cosa. No, yo no voy a cambiar una cosa por una. ¿Qué tal ve aquí a Lalo Villar, señora? ¿Qué tal lo ve? ¿Bizcochón, güey? ¿Bizcochón? Venga, mis brazos. Empieza, porque lo empiezas ahora. No te pongas celoso, hombre. Sí, yo celoso, ¿a quién es, compa? ¿Cómo vas con esta chingadera? ¿Qué pasa? Que la jefe es un desmadre, güey. El jefe ya ni la debía, güey. Está ahí calladito el señor y ya la señora hizo mierda. ¿Qué le quieres entrar aquí, papi? Bueno, hay variedad, ¿eh? Sincronizadas, hamburguesas, sándwich, postres, güey, licuados, de todo y aquí. Yo digo que empecemos con algo, algo light, ¿no? Como una hamburguesa, chico. Vamos a ver una hamburguesita. Le entramos. ¿Traga hamburguesas, jefa? Sí. Va, va, pues una hamburguesita, ¿no? A ver qué tal está. Para iniciar, para arrancar con el pie derecho, May. La jefa tiene varios pedidos. Si estás sola aquí atendiendo. ¿Qué te parece? ¿Te echamos un filetito en lo que está la hamburguesa, no? Uy, con Valentina. Vamos, y venimos, jefa, ha sido la obra parando. Va, jefa, gracias. Vamos a ver un filetito. Una más con limón y Valentina. De verdad, rompiendo corazones acá en la lista billar, ¿eh? Hola, jefa. ¿Tiene filetitos? De pura... Ah, eso es todo. Chavos, ¿uno y uno o no? Uno y uno, uno y uno. Uno y uno, jefa, por favor. Ahorita que adaptaste este look acá de Tejana, te queda muy bien, ¿eh? Es que ya, fíjate que ya dije que voy a usar siempre Tejana, güey. ¿Sí, güey? Ah, güey. Ah, nunca, ese look nunca te habías traído, ¿verdad? Es que además, eso y porque te guarda la pelona, güey. Entonces ya las entradas ya se están viendo. Para allá, ya no tardo en usar Tejana, güey. Ya no tardo en nada. Oye, apenas vi un... Apenas vi un bicho meme que decía, eh, Lalo Lizarraraz ya tiene las entradas del metro, güey. Ya tiene más ganas de las entradas que el metro, güey. Ah, sí, me la mando bien culera. Ah, soy su burla, güey. Es un culero, güey. Mira, la otra, ponte un sombrerito y mira. Sí, amor, ya estoy a nada. Yo creo que un añito, un añito o dos y ya... Oye, pero te quedaron chidas tus rastas, güey. Sí, sí me la tengo, güey. Pero sí, cada vez ya siento que aquí están más para arriba, güey. Ya como te presionas acá. Ya para el otro día estoy así como emo, para tapar acá, para disimular. Venga, acá peinadito de emo. Sí, pero sí, está muy chido ese look, eh. Felicidades por el look vaquero, güey. Está muy rifado. ¿Qué tal se ve aquí mi compadre con la Tejana? Muy bien, güey. Qué bonita va la Tejana, ¿verdad, señora? Eso, bien. ¿Hace cuánto tiempo está haciendo estos? Estos, estos. O sea, el tiburón. Ahí se llama el tiburón, miren ahí. 28 años. 28 años aquí, el tiburón. Ya, ya le sabe bastante, jefa. No, aquí la jefa tiene todo. Tiene marisco, el cigarro suelto. Uh, el cigarro suelto es básico. El cigarro suelto, papi. El cigarro suelto, papi. El de metro. Y para tu toque, ma, ya. También sus canas y todo el pedo. Ah, Simón. Para todo, va, ya, ma. ¿Usted se echa sus toques de pronto, jefa? Yo nomás lo vendo, dice. Oye, nada más vende acá. Y tiene de las chidas, papi, de las aliens, güey. De varias, sus filtritos. No, de todo trae aquí la jefa. Mira, aquí para la tacha. Sí, de todo. Mira, qué más dulce. Ahí es de la tube, sí, güey. Mira, aspirina. No, te da todo el remedio, güey, para los crudos. Aspirinas, güey. Canarios también vende la señora. Ah, como el canario. Es el perico, güey. El perico, güey. Oye, güey. Uh, mira. El plato bien futurista también, güey. Está chido el platito y todo el pedo. Y cabe resaltar que son hechos al momento. Muy pocos filetitos los hacen así al momento en las marisquerías. Sí, no sabemos qué era, este, filete gourmet. Sí, es gourmet, eh. Muy, muy gourmet se ve aquí. ¿Cuánto vale este, señora? Veinte pesos. Veinte pesos, padre. Veinte pesitos nada más. De a dólar, May. No, man. A la banda que nos ve en la Unión Americana, de a dólar. Está bien chido. Bien baraje, fue la neta. Muy, muy chido. Porque aparte, los de a veinte baros también son ya hechos. Y ahí tiene, luego ya a veces ya tiene ahí como dos días. Sí. De filete, güey. Sí, hasta casi te lo meten al horno, ¿no? Treinta segundos al horno y ya es. Ah, mira, esta cuál es, que para la picazona. Poquita habanera, ¿no? Oye, ¿y a cuál ha sido el más blanco que has traído así a un tour gastronómico, güey? Eh, yo creo el profe Alex Fernández. ¿El Alex Fernández? Sí. Pero el chico grande. Nunca había probado esto, ¿verdad? Bien buenos, jefe. ¿Están buenos, no? ¿Anda curdo, jefe? Ah, bueno. Yo lo quiero. Yo lo quiero, la papea servilleta. Como te decía a mí, Lalo, el Alex Fernández es el... Nunca había probado nada, ¿no? Eh, creo que la quesadilla sí, pero dos, tres cosas sí como que se sorprendió con las dos, tres cosillas que había, pero salió muy chido ahí. Ah, güey. Eh, provechito, banda, las que estén viendo esto y estén comiendo. Ay, mamá, mi, güey. Bien fresquito, man. Uh-huh. Mi, mi profe Lalo, ¿qué tal viste estos filetitos, güey? La neta, casi nueve, nueve, cinco, eh. Sí, güey. La neta, para hacer filetitos de a veinte varos está bien chido, eh. Está perfecto, güey. Como pocos lo hacen en sus marisquerías, güey, la neta. Y, este, esto era solo, eh, mientras estaba nuestra hamburguesita que ya nos está esperando, mi May. Y vamos a pegarle aquí a la jefa, si nos permite. Vamos a pegarle la estampita acá de... Sí, se lo merece, eh. Sí. Certificado de humildad. Sí, se ganó el certificado de humildad. ¿Dónde la pegamos? Me ha hecho el honor, mi, mi Lalo. A huevo. No, pues donde se vea, padre. Aquí? Ah, va, va. Que la gente lo vea y diga. Eso es todo. Trae certificado de humildad. Eso. Muchas gracias, jefe. Muchas gracias, está muy, muy rico. Oye, mi, Lalo, ¿cuántos has pegado tú de la ruta de la Garnacha alrededor de México, güey? ¿Tienes una cuenta más o menos? No, pero es que he visitado como 700, 800 lugares. A la verga, güey. Pero pegado ya, así bien la estampa, no tengo tantos porque los primeros años no pegué. No pegaba, sí, güey. Sí, no. Pero, ¿crees que ya has llegado a los mil, así, entre todo lo que has hecho o no? No, no, todavía no. A los mil lugares todavía. Pero ya andas en eso, ¿no, güey? Ya andamos ahí. Ah, güey, ahorita que les cuente más de todo el que he recorrido todo México, Mike, todo México lo he recorrido probando la comida. Solamente me hace falta Chihuahua y Chiapas, güey. ¿Qué es de los más ricos se dice, no, Chiapas? Chiapas por el burrito, güey. Nada más esos dos y ya llenando todo el mapa. Chiapas solamente fue a Tuxtla, pero no chido, un recorrido chido. Pero esos dos estados son los que me hacen cuenta. Ah, güey, güey, qué chido. Ahorita que nos siga platicando acá toda la comida chida de los diferentes estados. Mientras vamos por nuestra hamburguesita y la pagamos aquí a la jefa. No, muchas gracias, jefe. Yo puedo comer todos los días, güey, comer o cenar tacos de suadero sin pedos, güey. Yo de pastor, padre. ¿Tú pastorcito, güey? Sí, 100% taqueros, güey, la neta, güey. Ahorita apenas hice una pequeña dieta de una semana, güey. Yo no podía. Sí, güey, como limpiaron. Estaba tomando unas mamadas por limpiarme acá la panza, güey. Y comer toda una semana puras verduras y puras frutas, güey. Nada de animal, güey. Ya la sentiste, güey. No mames, güey. No podía pistear ni comer esas mamadas y me di cuenta que soy más adicto a los tacos que al pisto, güey. El pisto no se me antojaba, pero unos tacos, güey, en la noche ya me urgían, güey, unos unos tacones, güey. ¿Tú cuánto es lo más que has estado así sin comer garnacha, se podría decir, o tacos, o qué? No, pues sí, sí he estado, o sea, como un mes, güey. ¿Ah, sí, güey? Sí, porque luego cuando ya subo a 94, 95, ahí sí digo, ya, me pasa. Ya, ya empiezas a bajar. ¿Y de tacos de pastor cuánto es lo más que has aguantado igual el mes? 44. Ah, de chingarte 44, güey. Sí, güey. Ah, la verga. Sí, 44 es el récord, mi ganancia como es 50, güey. No mames, güey. Sí, güey. No, si le entras más chido entonces, güey. Sí, la verdad, sí. Es que luego, la neta, mi gran pedo es que como que no tengo fondo, güey, y ya cuando la estoy sufriendo, ahí es cuando ya digo, ah, ya me pasé. No mames, está bien cabrón. ¿Nosotros cuánto nos chingamos en los tacos de a peso? 30, 35, pero eran de los de a peso, güey. Sí, 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 mon, sí, mon. Y eso me imagino que eran tacos chidos, güey. Pero los de los de a 3, güey. No, güey, pero 44 es un ching, güey, no mames. Un día, ojalá y nos toque hacer una competencia, a ver cuántos tacos nos caben acá. ¿Con hambre? Sí, a huevo. A huevo. Ya le entro. Vale, que se rife, entonces ya está la apuesta hecha. Uno más, acá, un reto más. Que, por cierto, la última vez que hice un reto con el Richie, güey, apostamos unos tenis, padre. No mames, le ganaste, me imagino. Le gané, güey. ¿Y te dio los tenis o todavía te los debe? No, sí me los dio, güey. Y la neta, aquí entre nos, eso no se lo dijo en el video, pero yo le dije, oye, güey, o sea, pues tampoco no quiero ser manchado, yo te pongo la mitad de los tenis, güey. Y me dijo, no, güey. Ah, un caballero, un caballero, el Richie. Sí, caballero. Hola, señora. Yo no, yo, apostamos unas plantillas, los tenis, no creo que completarte las, pero las buenas plantillas, de número 8. No, 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 ¿sabes qué, güey? Un outfit de paca, güey. Va, 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 se arma. Completito, güey. El que gane, el que cumpla la cara de paquita. Se rifa el outfit de paca, güey. El arte. El buen Lalo Villar, ¿eh? No me late. Vamos a darle recio, May. Ve aquí para mi compita Lalo Villar. Chipotlita, May. Ve nomás. Esta sí es clásica de afuera de Metro, ¿no? Sí, güey. Esa sí. Jamoncito. Quesito amarillo. Queso amarillo, May. No, está muy, muy buena, güey. Hay mucha gente que luego critica las hamburguesas, pero la gente son bien chinas, güey. Sí, güey. Te quitan el hambre a toda madre. Con una quedas, güey. Con una quedas, güey. Nada más porque tú y yo somos bien hambreados, pero con una bien quedas bien chinas. Sí, con una quedas. Tú, ¿qué ingrediente extra que no sea de hamburguesa le pones a tu burger? Tocino, güey. ¿Tocinito? Y aguacate. Aguacate, ¿vaya? Eso nunca puede faltar, güey. Aguacate, para mí eso es lo chido. Y la neta, me gusta mucho ponerle quesillo o bueno, queso Oaxaca. ¿Esta tiene o no? ¿Sí va? Sí, güey. Sí tiene, May. Ah, sí. No, más, va a estar bien chida. Vamos a darle, mira, Lito. ¿37 pechareques, no, ahorita? Buen precio, muy buen precio. La neta está riquísima, May. Vale la pena la espera. Es que eso es lo chido de la comida de metro, ¿qué? Y encuentras cosas chidas y baratas. La neta, cuando vas en el metro y la neta te alcanzan la pena, es nada más para algo. Sí, güey. Para lo que llegas a la casa, güey. O sea, ajusta todo, se ajusta tu presupuesto, May. Si ya tienes tus cinco baros, ya unos chetos, güey. Sí, güey. Ya con esos alarmas para llegar acá. Un taquito de canasta, padre. Uy, de canastita, huevo, güey. Y fíjate que nada es aquí, mi May, porque hemos tenido la oportunidad de ir al metro de Monterrey, el de Guadalajara, y está muy rico también, güey. Pero ahí sí está más caro, güey. Sí. Entonces está mucho más caro. Esto ni en sueños, güey, te lo dan ahí a ese precio, güey. Yo un día por gordo, güey, me quedé sin cinco baros por comerme un taco, y me puse ahí a talonear ahí en Metro Pantitlán. Chale, la neta, se siente bien culero porque no me quería dar la banda, güey. No mames. ¿Hace cuánto tienes esa, güey? No, está un chingo, güey. Pero pues la neta, ahí estaba, oye, no me presta, estaba de a peso, güey. Un pesito que me preste para mi boleto y así. Y me faltaba un baro, güey. Ya sé que una señora ya me vio bien triste lloviendo, güey. No mames, güey. Para mi carnero era tu barito, y ya dije, no, señora, la amo un chingo, güey. Y ya te fuiste para allá. Ya, el peñón viejo, ya después del peñón viejo me fui caminando. Yo caminaba hasta el chante, pero todo fue por chingarte un taquito extrao. Todo fue por un taco extrao, güey. Vale la pena, vale la pena ese talón, ¿no? Problemas de gordo. De gordo y de pobre, ¿no? Sí, güey. De gordo y de pobre, güey. ¿Siempre vende pura tinga de pollo, señora? Ah, ¿verdad? El único puesto que conozco. Que vende pura tinga, güey. Pura quesadilla de tinga. La hueva, güey. Que es la más clásica, es la que más se pide, pero nunca he visto, como dices, algo que solo tuviera tinga. Vamos a darle, güey. Gracias. ¿Pero? La pedimos cinco segundos y ya estaba lista, güey. Vamos a darle también. Pruébala y sabe a tortillas de caldo de pollo, güey. O sea, la que te dan ahí a tu caldo de gallina. Ah, de gallina. A eso sabe la quesadilla, güey. A ver, vamos a ver, a ver, a darle. No sé si ya me mentalizaste de que sabe así, pero sí sabe a la tortillita. Te lo juro que sabe como a tortilla de la que te dan en el caldo de gallina. Está chida, güey. Igual es tinga de gallina y no están... Puede ser. A lo mejor y sí. ¿Sí? Ah, güey, ahí está, claro. Un paladar cien por ciento educado, mi mae. Un paladar que le sabe a toda esta cotorrea. Sí, 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 con razón. Sí, se sentía luego, luego, así de... Ay, chinga. Y cabe mencionar que tiene todo el certificado de humildad porque está 10 pesos cada quesadilla, güey. ¿10 pesos cada quesadilla? 10 baros, güey. 50 baros de lo que comimos todos. Está muy chido, güey. No, ma. Está bien vara, güey. Bien vara y bien rico, ma. Vamos a seguirle, a ver qué otro puesto nos encontramos y a ver qué se nos pega, no, mi mae. Arre, vamos. Vamos a darle. Vamos a ver qué más le entramos, mi ladito. Oye, padre, estuvo bien barato aquí. Sí, güey. Sí, hay cosas que me han sorprendido. La verdad, más las quesadillas y las pescadillas, güey. Sí, güey. Los dos piletitos. 20 baros y así hecho al momento. No, es todo bien, bien verga, güey. ¿Y 10 baros la queca? Eso es de los más baros que he visto, güey, ya. Sí, güey. Está bien, bien rifado. Y de gallina. Y de gallina, es lo que te voy a decir. Además. De gallina, ma. Es todo muy muy verga. Ah, es que veis, está bien choncho. Aquí caldos. Los caldos Arellano. Ahí hay otra parte. Vamos a la de allá, ¿no? Que se ve más acá. Vamos, papá. Me imagino que esa fue la sucursal, la primera que sacaron. Y ya después ampliaron el negocio, ¿no? ¿Has visto algún negocio que, gracias a tu programa, haya crecido, güey? Gracias a que tú lo grabaste. No, porque yo realmente, yo mamá sí la difusión, güey. Pero lo chido es que... Ajá, vamos a por eso. Pero que después de tu video sí se vio como que... Sí, sí. ¿Tenían más canal aquí? Sí, sí, se ha habido. Por ejemplo, las gorditas de a kilo y medio ahí en Insurgentes, en el Metro Sonora. Ajá. El coño se llama. Me dijo, no, güey, no mames. O sea, la neta, yo había despedido a dos antes de que tú llegaras, güey. Ajá. Ya no salía, güey. No, pues llegaste tú, güey. No mames, metí dos más, güey. No mames. Contrate esos dos. Más otros dos, güey. No mames, qué chido. Se va a sentir bien bonito, ¿no? Sí, sí, no. Me dice, güey, la neta, muchas gracias, cabrón. La neta, el chile a toda madre, güey. Ah, qué chido, güey, que a toda madre, güey. Muy, muy vergas, güey. Este, ¿qué le damos? Ya recorrimos, está ahí jugos, de nuevo. Hay tacos de cabeza o los caldos de gallina de los arellanos. Yo le veo buen ojo a los tacos de cabeza. De cabeza, ¿va? Son chidos, vamos a probarla aquí. Y creo que será el último puesto porque después de aquí nos vamos a grabar otro video de comida con Aldo Villar. Vamos a terminar hasta la madre de lleno. Estadio, ¿alcanzamos, jefe? ¿De qué tiene mi jefe? Cabeza, suadero, machito, lejo y pancita. Yo veo que la especialidad es cabecita, ¿no? ¿O qué? Echeme uno y un consomé, jefe, por favor. Yo también quiero uno así, iguana, ranas. ¿Cuál te haces los dos consomés? Gracias, patrón. Se ve bien, ¿eh? Sí, está chido. ¿Qué número de tortillas es esta, mi jefe? El 14. ¿La 14? ¿La más chica es la 11, ¿no? ¿O 10? La sí. ¿La taquita chiquilla es la 10? Sí, la 10. En medida de tortillas, ¿tupito en qué medida lo meterías? Pues mira, yo diría que un 13. ¿Un 13? ¿Cómo que? Me ganan las dos, pero tampoco el más. No, no, tampoco. ¿Tú? Digo el 13, sí, yo creo. 13, 13. Sí, para qué hablar de más. Acá. Otra vez. ¿Qué? Sí. 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 Ya soy señor, padre. Ya soy señor, lo mío es arriba de 40. Arriba de 40, sí, todas las doñitas, ¿verdad? Cómo se vuelven locas aquí con el alito billar. Eso es chido ahorita. Muy bueno, güey, la neta, consomé, taquitos, perroncísimos. El profe Lalo Villara se la sabe, los puntos exactos, ¿no? Sí, es que luego, la neta, o hay banda que se la roba. Ya luego está en un restaurante bien pintero, esto está empainado. Tiene que estar en el del jefe, güey. Hasta se ve más guapo usted. Les voy a decir a la banda exactamente dónde se pone. Es congreso de la NIO y tabla de San Amicino. Aquí está el jefe desde las 7 de la mañana, aquí está dándole. Hasta las 3. Hasta las 3, patrón, muchas gracias, todo muy rico. Todo está muy chévere. ¿Cómo se llama la taquería? ¿Tiene nombre la taquería? No, no, no. El Guapo. Ah, güey, sí, la taquería. Don Guapo. Taquería Don Guapo, ¿no? Don Guapo, Don Guapo. Ah, güey, mi Don Guapo. Estamos. Muchas gracias, guapo. Muchas gracias. Vamos a cerrar este video que ya tragamos bastante, banda. Miradito Villar, ¿qué tal te pareció este tour gastronómico en Bondojito, papi? Pues lo más chingón es la convivencia, padre. Sí, güey, güey. Me faltaron las caguamas, pero de ahí en fuera, la neta. Pero grabaremos más cosas y seguramente ya habrá caguamas, ¿no, mi carnal? Uf, güey, es que ese sentimiento cuando pasa la caguama bien fría, güey. Sí, la primerita, la primerita es la que te enamora, güey. Así que vas a... Yo creo que son pocas las cosas que se comparan con eso. Sí, la neta sí, güey. La neta sí, güey, maldita alcoholismo, güey. Maldita alcoholismo, güey. No vas a hablar así ni de nuestras mujeres, nos expresamos así. Chale, la neta sí. Como de una maldita caguama. Es que la amo tanto, güey. Es que no puedo vivir sin ella, güey. Sí, güey. La neta. Es que le sería infiel a Victoria, güey. Oye, no, pues chido, la neta, aquí en Bondojito se come chido, eh. Sí. Y la neta, mira, si ustedes vienen aquí a este tour gastronómico que estamos armando, pueden irse a los tacos el papi que queda aquí a tres calles, güey. Ah, ¿ahí ya puedes grabar tú? Papi chingones tacotes, güey. Ah, güey. Sí me lo recomendaron. Hay cosas de King Kong que vamos a ir a comer, güey. Está la birra, la tapatía, aquí también a unas cuantas calles, güey, o sea. No, ya conoce la zona, ya conoce la zona aquí el jefe. Se come chidito. Y la neta, para mí, lo que más me sorprendió de ahorita. Ajá. La neta, yo creo que la quesadía de... La diez varos, güey. La diez varitos de gallina, eh. Porque estaba muy, muy rica, güey. Sí. También tenía bastante cebolla, pero son diez pechareques, güey, Mike. Son diez pechareques. No esperes que te la llenes de puro pollo, pero está muy, muy rica, güey. Muy buen sabor. Los filetitos de la tierra, el machín, y el taquito del jefe. Toda la neta, todo estuvo muy chido, güey. Y como dice la compañía, el cotorreo, güey, siento que es lo que se lleva uno, ¿no? De este tour gastronómico, güey, Mike. Es lo que uno se lleva, mira. Cuando uno se va a morir, lo único que se lleva es un puño de tierra. Y los momentos, y los momentos vividos, güey, Mike. A huevo que sí. A huevo que sí, carnal. Pues ahorita ya de aquí, vamos a seguirle tragando a banda, pero ahora para el canal de Lalo Villar. ¿Vamos a ir a dónde, papi? Vamos a ir a las pizadas de King Kong, güey. ¿Crees que salga este antes que nuestro video o cuándo sale el tuyo? Pues podemos ponerlo al mismo tiempo, güey. Va, va. Ahí en esa misma semana van a ver este tour gastronómico y el video grabado aquí con mi compita Lalo Villar, ¿no? A huevo. Pues vamos a seguirle dando. Esto fue este tour gastronómico en el metro Bondojito. Puro certificado de humildad, carnalito. Creo que ya mucha banda te conoce aquí en el canal, pero si quieres decir tus redes para los que me topen. Ahí en la ruta de la Garnacha, todas las redes sociales. Ahí estamos recorriendo también lugares para comer, comida callejera, garnacha, chida. Todo, todo. Si quieren saber en cualquier rincón de la Ciudad de México, del área metropolitana, dónde comer, Lalo Villarles tiene la respuesta. Porque ya has recorrido un chingo, un chingo de puestos aquí en México. Sí se nota. Cada vez más, cada vez más. Cada vez más se nota. Cada vez se nota, vale, pero te sacrificas por la banda que me está viendo. A huevo, a huevo, a huevo. Cabra bandita, ya se la saben, sígale echando el certificado de humildad. Ahora vamos a seguirle tragando mi magia. Ya los del King Kong. Cámara. Vamos a darle mayo. Ad Kids Green. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.